Bueno, ¿qué tal? Soy Carolina Costas. Mi nombre es Gonzalo. Bueno, vinimos a presentar acá al festival El Tesoro de Aurora sobre la temática del abuso sexual infantil. Y básicamente, para resumirlo, sería no sos lo que hicieron de vos, sino lo que hacés vos con eso. El proyecto nació, en realidad, el guión y la idea original es de acá la señorita. Tenía un guión para un largometraje y a la hora de sus ganas de revivir el proyecto nos agarró a nosotros en pareja y entonces me hice cargo de este proyecto y fue, bueno, rearmarlo, hacer un guión de cortometraje en vez de un largometraje. Y bueno, me gustó la idea, me parece que la mayor motivación es poder dejar un mensaje con un tema tan jodido, con un tema tan oscuro como es el abuso sexual infantil. Y más allá de eso, también un tema personal que la ata a Caro con la historia. Era como una doble o triple responsabilidad. Pero la verdad que contento de que el corto se haya hecho un lugarcito acá en el festival o un gran lugar en el festival y estemos nada más y nada menos que compitiendo. Lo cual es una sorpresa muy grata y me toma por sorpresa porque es el primer cortometraje, la primer película que yo hago. Y la verdad que estamos como muy emocionados y estoy muy contento sobre todo que esté acá. Principalmente que para vincularse sanamente con un otro, ya sea algo tan extremo como un abuso sexual, que uno busca excusas, yo soy una mala persona porque me pasó determinadas cosas en mi vida. No, no buscar excusas, empezar a buscar desanarse, enfrentar la situación y no evadirse para poder encontrarse y por ende vincularse sanamente con un otro y en este caso con su tesoro, ¿no? Que puede llevarse a varios planos. Pero principalmente eso, que siempre hay un camino para salir y depende de uno de salir. Por eso vuelvo a repetir, no sos lo que hicieron de vos, sino lo que hacés vos con eso. Es tu responsabilidad.